Las razones de su ahora Excel jugador de Call of Duty, dejó a su novia para pasar más tiempo en los videojuegos, ya que asegura que quiere dedicarse de manera profesional a este tipo de actividades, pues una empresa le paga por pasar horas frente a la pantalla. En un video en su canal de YouTube, Douglas Martin comentó, Janet siempre es alguien a quien querré, pero siento que en este momento no tengo tiempo para una relación, tengo que enfocarme en mí y en lo que quiero, haré lo que sea necesario para convertirme en campeón. Mientras que Janet, trabaja de lunes a viernes, continuó diciendo Martin, dejando entrever que es complicado coincidir con los horarios de su ahora ex novia.